El buque que chocó contra los isleros de Santa Catalina a comienzos de mes tendrá que permanecer en el puerto de Ceuta hasta el jueves o viernes de la semana que viene. Las labores de reparación requieren de más tiempo ya que se han detectado nuevos daños, no solo grietas, sino que también lo podría estar el motor principal. Lo más fastidiado que es el coferdán. El coferdán famoso, como sabéis, es un espacio que está entre tanques y que está justo debajo del motor principal. Entonces, ahora mismo hay unos técnicos del motor que han venido desde Grecia, del motorman, y que están evaluando si el motor principal tiene algún tipo de daño. Las primeras inspecciones llegan aquí desde ayer por la tarde. Parece que descartan cualquier tipo de avería en el motor. De avería en el sentido de con el golpe que se haya movido la bancada y que pueda haber afectado a la alineación con el eje de cola, lo que haría imposible arrancar la máquina. Mientras realizan estos trabajos y esperan una pieza de algeciras, la Administración Marítima Española ha exigido que el Sam Lion sea acompañado por un remolcador en la travesía que haga al abandonar Ceuta. Una vez que esté ya listo para salir, le vamos a exigir y a obligar a que le acompañe como medida de precaución, de seguridad en la navegación que va a hacer, que vaya acompañado de un remolcador que tenga potencia suficiente de tiro para, en caso de avería en la máquina o cualquier otro tipo de problemas, poderlo enganchar y remolcarlo y sacarlo de la zona del estrecho, que como sabéis es una zona complicada. El Sam Lion tendrá como destino Cádiz y solo está pendiente de la firma de los contratos. Casi con absoluta seguridad que irá de aquí a Cádiz. No se le permitirá navegar más lejos. Ya tienen prácticamente ultimado el contrato con una empresa que hay en la cabezuela, en Cádiz, que es una empresa que trabaja y tiene una terminal de clinker, de cemento, y una vez se descargue allí pasaría a los astilleros de Navantia. Ahora mismo hay tanques de vavor y de gasoil que ya están completamente sellados sin ningún problema y entre hoy y mañana está previsto que finalicen las tareas en los restantes.